El centro de tu iglesia es Jesús Bendito sea el nombre del Señor Bueno, desde que el pastor me dio este encargo Predicar esta palabra hermanos me da mucho temor y temor Porque vamos a hablar de la sangre de Cristo Pero al mismo tiempo me da mucha alegría Porque hablar de este tema trae libertad Hablar de este tema trae liberación En el nombre de Jesús Voy a leer unos cuantos textos De la palabra Así que prestar atención Vamos a leer primero Levítico 17.11 Y luego también vamos a leer Romanos Dice así Dice el Señor Porque la vida de la carne En la sangre está Porque la vida de la carne En la sangre está Y yo Dice Dios Y yo Os la he dado Para hacer expiación Sobre el altar Por vuestras almas Y la misma sangre Hará expiación De las personas Romanos Capítulo 3 Capítulo 3 Verso 22 Dice La justicia de Dios La justicia de Dios Por medio de la fe en Jesucristo Para todos los que creen en Él Porque no hay diferencia Porque cuando todos pecaron Todos están destituidos De la gloria de Dios Siendo justificados gratuitamente por su gracia Mediante la redención Que es en Cristo Jesús A quien Dios puso Como propiciación Por medio de la fe En su sangre Para manifestar Su justicia A causa de haber pasado por alto En su paciencia Los pecados Pasados Con la mira De manifestar En este tiempo Su justicia A fin de que Él sea El justo Y el que Justifica Al que es De la fe De Jesús Amén Bueno hermanos Para explicar un poco Entrar en tema El apóstol Pablo En Romanos Hemos leído En el capítulo 2 Lo explica mucho mejor Y dice Que no hay justo Para hacer amena Un poco esta enseñanza No vamos a leer Todos los versículos Yo lo comento Así rápido El apóstol Pablo Dice así No tienes excusa El apóstol Pablo Impilado por el Espíritu Santo Habla a los hombres Y dice Que cualquiera que sea el hombre Ya hace diferencia Entre el judío Y el gentil Y dice Tanto el judío Y el gentil No tienen excusa Delante de Dios El judío dice Tú eres Te jactas Dice primero San Pablo Tú te jactas De que eres Maestro De niños Instructor De indóctos Que tienes La ley Y los pactos Pero no andas Conforme A esto Que tú te jactas Que te lo crees Porque tus obras Manifiestan Que no andas Conforme a la ley Que se te ha dado Y no son Los oidores De la ley Los justos De antes de Dios Sino los sacerdotes Por la fe Los que se justifican Entonces dice Tú por ser judío No te lo creas En otras palabras Porque es verdad Que aquí el Señor Te eligió Que hizo pactos Contigo Pero esos pactos Que Dios te ha elegido Y todo lo que te ha dado No andas Conforme a la fe Y lo único Que hace al hombre Salvo Es la fe Entonces dice El judío Entonces tú No te puedes jactar Que tienes el templo Que tienes por padre Abraham Porque no andas Conforme a la ley No andas Conforme a la fe Andas conforme A tu religión externa Pero ahora dice Pero también El que no es judío Y ahí entramos nosotros Puede decir Bueno A mi Dios No se manifestó Yo no soy El pueblo de Dios Yo no tengo pactos Yo no tengo de nada Pero dice el Señor A través del apóstol Pero tú también Eres culpable Delante de Dios Y ahora dirá El gentil ¿Y por qué? Y dice el Señor Porque Dios Se manifestó a ti Por medio de las cosas hechas De modo Que Dios Se ha manifestado Que existe Por medio de la creación A Israel Por los pactos Y por los mandamientos Y demás Pero a los que no son De Israel Y esto nos toca a nosotros El hombre No tiene excusa Delante de Dios Porque por medio De lo que Dios Ha creado Se manifiesta Como un Dios creador Para que lo entendáis Hay pictores Que no ponen su firma Porque el estilo De su pintura Habla de quien es Así el hombre Que no es judío También no tiene excusa Delante de Dios Porque por medio De las cosas creadas Dios se ha manifestado ¿Y qué ha hecho el hombre? Dice hermanos Estoy yendo rápido Dice En vez de tener en cuenta a Dios No le tuvieron en cuenta Sino que se fueron detrás De la nacidia De su corazón Honrando a los ídolos Antes que a Dios Por eso Dios los entregó A pasiones pecaminosas Etcétera, etcétera, etcétera Porque no tuvieron en cuenta a Dios Entonces el apóstol dice Ya hemos acusado Que a judíos Y a argentines Los dos No hay otro grupo de personas Los dos Son culpables Delante de Dios Os lo digo con mucho temor Y temblor Yo sentado ahí con vosotros Todos delante de Dios Estábamos condenados ¿Quién te condenaba? ¿El diablo? No El diablo no tiene poder legal De condenación El diablo tiene poder De acusación Es un fiscal Pero el que acusa Es el juez Y el diablo no es juez A veces tenemos En un grado muy alto A ese inmundo Jehová lo reprenda Y lo voy a rebajar Con la palabra No hay cosa que más le dañe Y que le rebajen Con la palabra Y le voy a rebajar Y tú también Que me estás oyendo Que eres un hijo Y una hija de Dios Le vamos a rebajar Con la palabra Él no es un juez No tiene poder Para condenarme Tiene poder Para acusarme Pero ya no Pero eso lo miremos Al final Santo es el nombre Del Señor ¿Quién es el que es? Tiene poder Para culpabilizar Dios ¿Por qué? Ya lo hemos dicho Porque Dios es juez Y quien tiene poder Para acusar Y quien tiene poder Perdón Para condenar Es Dios Porque eres juez Y ahora dice Dios Yo no daré por inocente Al culpable Pero tampoco Al culpable Por inocente Porque Dios Es un juez Justo Entonces Dios Hermanos Dios es juez O sea Dios es amor Pero Dios es un juez Y él ha dado Un juez ¿Qué hace? Un juez Hermano Legisla Conforme a una ley Un juez Hermano No puede ser juez Si no hay ley Para que haya juez Tiene que haber ley Porque un juez Representa la ley Entonces Dios Es juez ¿Sabes por qué? Porque Dios Dio Leyes Leyes Ya cuando creó Al hombre Le dio una ley Solo una Al primero Del árbol De la ciencia Del bien Y del mal No comas Porque el día Que comieras Morirás No había Como luego Cuando la ley De Moisés 613 mandamientos No había uno No comas del árbol Pero comió Entonces Dios ¿Qué tuvo que hacer? Como es juez Yo te he dado Una ley Un mandamiento Y como tú Has roto El mandamiento La ley Te persigue ¿Saben a quién Persigue la ley? A los que hacen Delitos En términos legales El que rompe Las leyes Que es Un delincuente En términos espirituales El que rompe La ley Es un pecador ¿Me estáis entendiendo? Entonces el apóstol Pablo Dice que todos Hermanos Somos pecadores Santo es el nombre Del Señor Entonces la justicia De Dios Se manifiesta Para las personas Que pecan Porque Dios Es juez Y él dice Que él no puede dar Por inocente Al culpable Pero los juicios De Dios Todos son Con misericordia El juicio de Dios Es que Dios Aplica su justicia Porque usted Se salta Un mandamiento Hay un código De circulación Si yo cojo el coche El código dice No se salte Usted un semáforo Si me salta Un semáforo Y hay un policía Me detiene Me para Y que me aplican La ley Porque yo he roto Una ley De un código De circulación Así Dios Hermanos También Se levanta Para castigar El que rompe Sus mandamientos Santo es el nombre De Dios Pero Dios No es solamente Juez Porque aparte De ser juez Y le harado Por eso Dios Dios es amor Dios es amor Entonces Su justicia Se aplica Con misericordia Como el hombre Pecón El hombre Que se hizo Se quiso Justificar Y que hizo Daniela Se hicieron Un vestido Un vestido De hojas De árbol Y crean Que con eso Ya el pecado Dios no lo veía Déjame decirte Con cariño Y con amor Y me estoy esforzando Mucho esta tarde Para que todos Me entendáis No quiero hablaros Su vocabulario Que no me entendáis Tengo mucho temor Y temblor De que el pastor Me entró esto Porque es un tema Muy serio Muy profundo Y muy importante Y quiero que me entendáis Te digo con amor Y con cariño Todo lo que tú Y yo Nos pongamos Para tapar Nuestro pecado No vale para nada Delante de Dios Estamos todos Al descubierto Dios hermano Escudriña tu mente Tu corazón Y a Dani y Eva Se quisieron justificar Mira Hay que orar Yo ahora Hay que ayunar Yo ayuno Hay que venir al culto Yo vengo al culto Hay que predicar Me manda a Dios A predicar Pero sabes Todo eso No vale para justificarme Delante de Dios Lo único que justifica Es Dios Dios No tus obras Porque hemos dicho Que por las obras Nadie he justificado Delante de Dios Por eso dice la Biblia Aunque a montones Jabón Sobre tu pecado La mancha Del pecado Permanece Permanece No son por las obras No No son por las oraciones Dice el Señor Había dos hombres Orando en el templo Y uno decía Gracias Señor ¿Sabéis en la oración Cuántas veces Se mienta a él? Cinco ¿Sabéis cuántas veces Mienta a Dios? Una Estaba lleno de él De su justicia Yo no soy Como los demás hombres Yo ayuno Yo Tiempo Yo Y yo Pero el otro Dice que estaba lejos Notas Estaba lejos Pero que decía Sé propicio A mi pecador Solo se mentó él una vez ¿Y sabe para qué fue? Para que Dios Le sea Propicio Te digo con amor Y con cariño Si Dios No nos es propicio Por medio de su Hijo Jesucristo Por la justicia de Dios Por el juez Que es Dios Todos estaríamos En el lago de fuego Pero Dios No hace juicio Sin misericordia Sino que Cristo Hermano Murió Así Con los brazos Extendidos Y cuando alguien Va a dar un abrazo Extiende Hermanos Las manos Entonces Cristo En el Calvario Estaba el Padre Aplicando la justicia Y era un brazo El brazo Estaba cayendo Sobre su Hijo Pero al mismo tiempo El Padre Estaba extendiendo Su amor Para que por medio De Jesucristo Jesucristo En una palabra Era el gran abrazo De Dios el Padre Abrazando otra vez A los hombres Que ahora eran culpables Ahora por medio De Cristo Todos son cercanos Bendito sea el nombre De Dios Entonces Dios Sacrifica a unos animales Y les pone unos vestidos ¿Me vais siguiendo hasta aquí? Sacrificio Piedes Dijo Dios Gritanos en delante Eso no vale Tus obras no me valen Para que te tapes el pecado Yo te veo El pecado enferma El pecado enferma la mente El pecado enferma el alma El pecado enferma el cuerpo Pero ¿sabes lo que hace El perdón de los pecados Y la sangre de Cristo? Sana la mente Sana el alma Y sana el cuerpo Bendito sea el nombre del Señor No me avergüenza de decirlo Además que lo digo Porque lo siento Y porque me siento así hermano Yo soy un enfermo del alma Un enfermo en la mente También en el cuerpo Me enfermo a veces Pero ¿sabes? Tengo la sangre preciosa De Jesucristo como tú Y las enfermedades de tu mente De tu alma No te las cura un psiquiatra No te las cura una medicación No te las cura nadie Lo único que equilibra la mente Que equilibra el alma Y equilibra el cuerpo Y sana la mente Sana el alma San la familia Hay hermanos Familias que por el pecado Se enferman Se deterioran Matrimonios que por el pecado Se enferman Y se deterioran El pecado Nos aleja de Dios Pero la sangre de Jesucristo Sana hermano Los matrimonios La sangre de Cristo Sana las familias La sangre de Cristo Sana las emociones La sangre de Cristo Sana todas las enfermedades La gloria sea para Dios Amén Y ahora dice El Señor Porque la vida de la carne En la sangre está Estos los testigos de Jehová Lo entendieron mal Y ellos creen Que con dar sangre Están dando la vida Pero aquí hay que diferenciar Que es el ser Ser es cuerpo Alma y espíritu ¿Me seguís hasta aquí? Porque Dios te ha creado Igual que Él Porque Dios es tres Uno Dios es Dios Padre Dios Hijo Dios Espíritu Santo Y como a ti te ha creado Su imagen Tú eres cuerpo Alma Y espíritu Ese es el ser No hay un ser Solo cuerpo O no hay un ser Solo alma Para ser un ser Hay que ser cuerpo Alma Y espíritu Ese es el ser Pero ahora aquí el texto dice Porque la vida de la carne En la sangre está Entonces la vida Del cuerpo físico Porque lo dice así el texto Es muy fácil De entender La vida de la carne No dice el ser No dice el ser de la persona Sino la vida de la carne En la sangre está Es decir El que mantiene vivo El cuerpo anatómico Que es la funda del alma Y del espíritu Es la sangre Por eso ¿Sabéis por qué no dice Das el alma? Porque el alma es de Dios Amén El alma es eterna Y ahora lo explica el Señor Muy clarito Dice Porque para esto Se ha dado la sangre De ver Para esto Se ha dado la sangre Dice Para hacer Expiación Y ahora me entiendes Que habla primero De un Dios juez Que nos acusaba Él Perdón Él nos juzgaba Y nos condenaba El diablo nos acusa ¿Y sabes cómo acusa el diablo? Con la ley de Dios Que tengas tu que se lo inventa Un fiscal No puede mentir Tiene que ir con argumentos Entonces El diablo Tiene los argumentos De la ley de Dios Y aplica la ley Dice Este es un pecador Mira Se ha saltado este mandamiento Este otro mandamiento Este otro mandamiento Este otro mandamiento Y él acusa Pero ahora dice Dice el Señor Para esto Se ha dado la sangre Para hacer Expiación ¿Qué es expiación? Redención Y te ha hablado De un Dios juez De un Dios Que castiga El que rompe Su mandamiento Pero aquí vemos Su misericordia Que crea la sangre Para que la sangre Sea el vehículo Por el cual Su justicia Quede tranquila ¿Estás siguiendo? Entonces Un juez Tiene que aplicar Castigo Pero para no Castigarte a ti ¿Qué manda Al principio? En el Antiguo Testamento Manda Que para que su ira Que tiene que caer Porque hemos roto Su mandamiento No cayera Sobre el hombre Dice Que se coja Un cordero Un macho cabrillo Un animal Y que se derrame La sangre Y atención ahora Ahora vas a comprender El texto Hay un texto tremendo Que lo vamos a leer Al final Dice Sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados ¿Por qué? Porque la justicia Del Dios el Padre Tiene que ser Derramada Sobre alguien Pero como Dios Es juez Tiene que castigar Pero como he dicho Que en misericordia Él provee De otra víctima Que era el animal Y entonces Está el perdón En el derramamiento Del líquido vital Que está En el cuerpo Entonces cuando Se derramaba La sangre Ese Ese cuerpo Quedaba sin vida Entonces La ira De la justicia De Dios Quedaba tranquila Por eso dice Porque yo os he dado La sangre Para hacer Expiación Por eso he hecho La sangre Para hacer Expiación Por ella Entonces cuando Alguien pecaba Traía un cordero Se sacrificaba El animal Y la ira de Dios En vez de caer Como veía Que había habido Ya una víctima Su justicia Quedaba tranquila Santos en nombre Del Señor Pero tenía que ser Todos los años Hasta el santuario Se tenía hermanos Que echar la sangre Porque todo Era impuro Todo es impuro Delante de Dios Lo único que santifica Es Dios Y lo único Que nos santifica Es la sangre preciosa De Jesús Nada nos justifica Ni tus obras No Tu propio Yo no puedo Fabricar santidad Sabes hermano El hombre No tiene capacidad De fabricar santidad Sabes lo que fabrica El hombre Pecado Eso dice la Biblia Por el virus Del pecado Entonces dirán Entonces como somos santos Porque a medida Que nos acercamos A él Tú vas acercándote a él Y vas tomando De su santidad Y al acercarte a él Por medio de la oración Por medio de la palabra Por medio del culto Por medio de tener Comunión con él Por medio de la sangre Tú eres santo Amén Y porque el Espíritu Santo Ha venido a ti Tú eres santo Pero no por tu propia voluntad Sino porque el Espíritu Santo Está en ti Amén Pero ahora tú Le tienes que dejar Al Espíritu Santo Porque no vale decir Eso es una falsa doctrina Decir Bueno Dios a mí me ha hecho salvo Y haga lo que haga Yo soy santo No Yo tengo el Espíritu Santo Y haga lo que haga Yo soy santo No Dice la Biblia No andéis conforme a la carne Sino andar conforme el Espíritu Hacer morir Por medio del Espíritu Las obras de la carne Por eso mismo Dios Te ha dado el Espíritu Santo Que es Dios Porque sabe que tú y yo No podemos Hermanos Seguirle a Dios Somos incapaces de seguirle Pero que ha hecho Dios Se ha metido dentro Por medio de la tercera persona De la Trinidad Para santificarte Para hacerte fácil Vivir delante de Dios Una vida cristiana Por eso dice Nadie contriste Al Espíritu Santo Andad conforme al Espíritu Y no satisfagáis Los deseos De la carne Amén ¿Santo es el nombre del Señor? Amén Voy rápido ¿Me vais siguiendo? Amén ¿Vamos bien hasta aquí? Amén Bueno Ahora voy muy rápido Dice que todos Somos sacerdotes Dios es el que yo Somos sacerdotes Para que se muestre Paciente y misericordioso Con sus hermanos Para que interceda Y el sumo sacerdote Tenía que ofrecer La sangre Para que la ira de Dios No cayera sobre el pueblo Ofrecía los animales Y presentaba la sangre Pero Dios es tan santo Que aunque fuera sumo sacerdote Elegido por Dios El sumo sacerdote También tenía que ofrecer Antes que por el pueblo Por él Ofrecer sacrificio por él Porque a unos sumos sacerdotes Que eran pecadores Delante de Dios Y para entrar En el lugar santísimo Solamente se podía Una vez al aire Y llevaban unas campanillas En el borde del vestido Y tenían que entrar Con una cuerda Y un garcio Atrado por atrás Y cuando entraban Detrás del pelo Al andar Se oían las campanillas Si no se oía El borde del vestido Las campanillas Los otros sacerdotes Y levitas Que estaban fuera Tiraban de la cuerda Y por debajo del velo El sumo sacerdote Podía Hermanos Salir Muerto Porque había entrado Al lugar santísimo Con pecado Sin sangre ¿Ves? Dios es justo Hay algo que te quiero decir ¿Me dejéis que lo diga? Es un paréntesis De la palabra Y siempre que soy pastor Lo digo Y ahora aprovecho Porque vienen con la palabra Hay mucho pueblo Que se pierde Al Dios juez Porque no le conocen Y saben lo que quieren hacer Su justicia No hagas tu justicia No te vengas tú Tienes un Dios en el cielo ¿Qué es eso? Amén Si haces tú la justicia Y te vengas tú Te vas a cargar una ruina Pero deja Dios tu causa Encomienda a Dios tu casa Encomienda a Dios tu familia Encomienda a Dios a tus hijos Que es verdad Que te han hecho daño Que te han dañado Que te dañarán Que te siguieran haciendo daño Te lo harán Pero no busques tú Tu justicia No eres tú Una justicia más eficaz Que la de Dios Hermano Esa es el Dios juez Porque Dios cuando juzga Juzga bien Y sabe la justicia de Dios La justicia de Dios No daña a nadie Sino que pone a cada uno En su sitio Pero nosotros queremos Hacer nuestra justicia Y en vez de colocar A cada uno en su sitio No colocamos nada Y aún nosotros Caemos a peor Por eso debemos hermanos De conocer al Dios Que la justicia Salía muerto Porque Dios es juez Y Dios no da por culpar Ni a ni a usted Ni a usted por culpar Santo es el nombre del Señor Pero tenía que ser Todos los años Y todos los días Ofreciendo sangre La gloria sea para Dios Pero ahora queridos hermanos Todo eso Era un símbolo De la verdadera Expiación que tenía que venir Que es la sangre de Cristo Y hemos dicho Lo que dice San Pablo Que todos Estábamos hermanos Destituidos De la gloria de Dios Quiero ser ameno Que no se les va a morir Entenderme lo que voy a hacer Me vais a entender Si la sangre de Jesús No podréis cantar en el dolor Pensadlo Hermanos Si la sangre de Jesús No podréis estar aquí Ancianos míos Si la sangre de Cristo No podréis estar aquí Piénsalo Te voy a dar unos segundos Para que lo pienses Me voy a callar La justicia de Dios El Padre Nos hacía sus enemigos Pero en la esencia misma Del Dios trino Dios No quiere ser enemigo De hombre Porque el hombre Es su imagen El hombre es el chula Y entonces hermanos Mandó A su propio hijo Si él no va a la cruz Porque el diablo Hicía baja Defiende Defiende Baja Porque sabes Él era fiscal Y el hermano Acusa con la ley De Dios el Padre Pero hasta ahí El Padre Que el juez Callaba Porque tenía preparado Hermanos No puede haber un juicio Si no hay juez Hemos dicho Si no hay fiscal Hemos dicho Pero hermanos No puede haber Tan poco juicio Si no hay abogado Y hasta que no vino El abogado Al hermano Aunque era Cristo No se pudo hacer el juicio Por eso Jesús Será cruz del Calvario Es el abogado nuestro Y aunque el fiscal El que acusa Al cual le acuse Con verdad Que nos tenemos Que ir al infierno La sangre de Jesucristo Como un cordero inmolado Desde antes De la fundación Del mundo Es nuestro abogado Y gracias A la sangre de Cristo No lo dejan andar Hacen lo que queréis Ahora Por medio de la sangre De Cristo Estéis aquí Por medio de la sangre De Cristo Puedes estar aquí Por medio de la sangre De Cristo Puedo predicar El Evangelio Por medio de su sangre Gracias a su sangre Saben lo que tuvo que dar Hasta la última gota Ya lo he dicho En el año 2006 Forenses Neurólogos Cirujanos Hicieron un estudio De lo que sufrió Según el Evangelio Jesús en la Cruz Llevar a una gente Haciéndole electro Os tengo esa película Un día se retiró El pastor Para que la pongamos Unas horas Solo unas horas En unas universidades A personas Y solamente hermanos Tenerlos Media hora Los tenían que bajar Porque el corazón Se disparaba Del esfuerzo De estar solo así Hermano Unos minutos Y sabe la conclusión Que Jesús murió Porque se le explotó El corazón Porque al salir plasma Que es sangre y agua El plasma sale Cuando un corazón explota Pero tuvo que explotar Su corazón de amor Su corazón explotó De amor Porque sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Y lo que quería El padre y el hijo Era traer otra vez A la humanidad Lo que nos separaba Del pecado Lo que nos separaba De Dios Era el pecado Pero por medio Del derramamiento De sangre Que así está escrito Sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Sin derramamiento De sangre No hay perdón De pecados Muchas veces he dicho ¿De dónde? Hermanos Perdonarme a los ancianos Y los hombres No he visto un hombre Más valiente Que Jesús de Nazaret Pero muchas veces Yo he dicho ¿De dónde sacaría fuerzas? El Señor bendito Que le dieron El castigo más alto Había tres clases Del castigo romano Medio, moderado y alto Y Pilato le quiso soltar Y dijeron dale Era alto Era medio en coma Medio muerto Bordeando la muerte Pero hermano El pueblo no se quedó tranquilo Y yo diría ¿De dónde sacaba el Señor? Esas fuerzas Que hermanos Los romanos Que eran nerdubos Eran malos Asesinos Tuvieron que coger a un hombre Porque había que cumplir La sentencia No porque tuviera Misericordia de Cristo Sino que había que cumplir La sentencia Y cogieron a Simón De Tirene Pero ¿De dónde sacaba a Cristo? Fuerzas Porque Cristo sacaba fuerzas Porque estaba escrito Sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Por eso esa frase Ese mandamiento Resonaba en la mente Y en el corazón de Cristo Para poder subir al Calvario Y hermanos Como un león que era El león de la tribu de Judá Él me dijo Padre Todo está Consumido Aplausos ¡Gracias! porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano como el de los hombres no entró en un santuario hecho de mano figura del verdadero escucha sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios el Padre y no para ofrecerse muchas veces como los sacerdotes como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena cantaba el sol un corito que me quedo aguante cada vez que lo oigo yo los dos sumos sacerdotes uno entraba con sangre ajena uno entraba con el pectoral con las piedras con la mitra de oro que ponía santidad vestido de lino pero Cristo no llevaba piedras Cristo llevaba su costado abierto Cristo no llevaba una mitra de oro Cristo llevaba una corona de espinas Cristo no llevaba ropas de lino que pues significa lo puro y lo santo a mi Cristo y al tuyo no le hacían falta ropas de lino de la tierra porque no hay hermano vestido más limpio más blanco más purificador que el cuerpo de Cristo hecho silenadores hecho lina lleno de sangre ese es el lino la vestidura blanca para poder estar con él una eternidad de otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo pero ahora en la consumación de los siglos Dios se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar yo no te voy a decir digan a mí digan a mí delante de Dios que digáis a mí no tú haz lo que quieras mira el verso 26 se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo y ahora tú haz lo que quieras para quitar del medio el pecado el pecado el pecado el pecado quitarlo del medio el pecado ya el Padre no te ve lejano ya el Padre no te ve enemigo hermanos me cuesta mucho predicar esta parada el pastor me ha metido hermano en un sitio de verdad de mucho temor de mucho miedo dice la Biblia que tú y yo éramos enemigos de Dios ¿lo entiendes? que eras un enemigo por tu pecado y sabes dónde iba el pecado incrustado aquí dice San Pablo y no era cualquiera aunque te hagan un medio en el falso como yo no tengo tiempo de hablar de Cristo y San Pablo dice el querer el bien está en mí pero no porque una ley dentro que es el pecado que se revela contra mí tengo que pecar y dice miserable hermanos perdonadme saber lo que es el hombre su Dios miserable si más antes éramos miserables porque el pecado está dentro de nosotros pero ahora Cristo ha quitado el pecado y ya no somos enemigos de la cruz y ya termino dice y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después esto el juicio y ahora voy a terminar con lo siguiente uno versículo más arriba dice que Moisés no se lo voy a leer que Moisés en el antiguo pacto Moisés tenía que coger sangre y rociar cada rincón del templo cada rincón del tabernáculo el incienso el candelero aún ellos también en el lóbulo de la oreja derecha en el en el dedo pulgar de la mano y en el dedo pulgar del pie tenían que ponerse sangre dejadme un paréntesis aquí ¿me dejáis? esta palabra es para alguien que se siente inestable hay alguien que aquí que se siente con miedo que le da miedo la vida que le da miedo lo que va a pasar que te da miedo que sientes ansiedad por incertidumbre grande inseguridad pero sabes la sangre de Cristo se ponía en el lóbulo de la oreja derecha la quiere poner el Padre para que oimas la palabra y en el dedo pulgar para que tenga firmeza en lo que hacen las manos las manos son las que hacen acciones y en el dedo gordo del pie porque el dedo gordo del pie es el que hace el que no te quiere así que la sangre de Cristo oyendo su palabra te da estabilidad te da estabilidad de acciones te da estabilidad de andar sin Cristo por eso dice puesto los ojos en Jesús mientras Pedro miraba a Jesús no hay nadie que te tunde no hay nadie que te meta miedo no hay nadie que te haga nada en absoluto pon los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe y no tienes que tener nada porque Él nos hace en absoluto y así que termina Moisés rociaba el templo rociaba el santuario dice que aún en el mismo libro de la ley lo rociaba con sangre y ahora dice así Cristo también por su sangre Román Hebreo 9 leelo en casa luego no puedo leerlo ahora así mismo Cristo también Él roció no solo el santuario de tierra sino el del cielo y no solamente hermanos sino a todos nosotros nos ha rociado yo siento hacer algo por la fe porque ahora hermanos hijos somos tan de la tierra ya que válame Dios somos de la fe yo te he dicho que yo no te digo que digas a mí tú haz lo que quieras yo digo que somos de la fe dice la Biblia que Cristo nos roció yo no puedo hacerlo el pastor cariño mío tampoco puede fíjate si puede el Diego es el mejor pastor de España mis hermanos obreros yo los obreros los candidatos vosotros no puedo pero aquí hay uno que suma sacerdote para siempre y ese ahora nos va a rociar con su sangre yo quiero ser rociado con la sangre quiero invaparme de su sangre rociarme por su sangre porque esa sangre es la que me hace acepto al Padre y esa sangre es la que le tapa la boca al demonio le hemos rebajado y le rebajamos más ya quiere acusar y no puede porque hermanos él acusa con verdad pero es más verdadero el testimonio y el Padre sabe lo que pasa ahora él se quiere levantar y el Padre ya no se levanta al juez ¿sabe por qué? porque está el abogado y enseguida que el fiscal acusa el abogado se levanta y él hace así no me habéis entendido el abogado al juez y ya no hay quien acuse santos en nombre de Dios pero ahora dice la Biblia a libertad hemos sido llamados pero que esto no sea pretexto para andar en la carne no hemos sido limpiados hemos sido purificados y el Señor nos ha dado también el Espíritu Santo para que ya no andemos en pecado sino que andemos en el Espíritu y ahora vamos a movernos en fe si tú quieres ser rociado por la sangre de Cristo levanta tu mano no voy a decir que nadie venga aquí vamos a terminar aquí el culto no lo voy a decir porque yo creo que la palabra tiene poder para jugarle donde está si hay alguien que tú solamente tú y Dios sabes tu pecado solamente Dios y tú sabes mi pecado si hay alguien que vive lejos de Dios si hay alguien que está alejado del Señor si hay alguien que nos está viendo y vive alejado del Señor es por algo quiero decirte que Cristo ha venido una vez para siempre para quitar el pecado del medio y ahora ¿y dónde estás? la sangre de Cristo te rocía rocía tu alma rocía tu mente rocía tu cuerpo rocía tu familia rocía tu casa rocía tus hijos la sangre de Cristo rocía la iglesia del centro nos arrepentimos de nuestros pecados de nuestras faltas y nos hacemos propicio a la sangre de Cristo sea propicio para nosotros en el nombre de Jesús ahora sí decírame 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 la sangre de Cristo ha deshecho la obra del diablo la sangre de Cristo ha deshecho el pecado la sangre de Cristo nos ha librado de fuente la sangre de Cristo lo hago porque lo siento ya terminé de predicar dejadme por favor que lo siento solo decirlo tiene poder la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo la sangre de Cristo hay poder en la sangre hay poder en la sangre ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!